Hola que muchitas, que muchitos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les voy a hacer un, bueno les voy a enseñar a hacer un maquillaje de novia Así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierdan ningún maquillaje y puedan realizarlo en sus casas Bueno chicas, ya me puse el primer de este, bueno el corrector de Maybelline Y en el párpado para que las sombras no duren más De la paleta de Yassie voy a estar utilizando este color de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este color de aquí como sombra de transición Ahí voy a estar haciendo, creo que tiene un pelito Voy a estar difuminándolo poquito a poquito Voy a comenzar primero de aquí Y luego voy a empezar a difuminarlo hacia afuera Poco a poco La verdad es que estos maquillajes pues para boda se me hacen súper bonitos Bueno para mí en lo personal Pero les estaré subiendo otros, o sea otros modelos de maquillaje para boda Aquí en el canal por si este pues no es de todo su agrado para todas Y difuminándolo bien Hasta aquí Más o menos, difuminar bien cerquita de la parte de aquí Ahí lo empiezo a difuminar todo Y listo, más o menos tendría que quedarles de este modo Ahora voy a estar cogiendo este color de aquí Para eso voy a agarrar una brocha más peludita como esta Que es de costalescente Ahora voy a venir justamente aquí Y llevarlo hacia arriba Poco a poco nos vamos difuminando bien Y aquí también Así, el mismo paso que hicimos con la sombra clarita Solo que ahora con la sombra un poquito más oscurita Así que un poquito fondo que le vamos a dar para luego O sea voy de poco a poco para que así sea más fácil Porque si de frente le pongo el marrón oscuro Como que se va a hacer más difícil para que ustedes difuminen Así que poquito a poquito van poniendo sombra más fuertecita de a poco Y aquí con nuestra brochita que es la Que pusimos la sombra de transición Venimos y difuminamos otra vez lo que es la parte de aquí afuera Ahora sí voy a tomar lo que es el color oscuro Este marrón oscuro Así que voy a sacudirla un poco antes de colocar el marrón oscuro Así que no olviden sacudir su brocha Porque si no se les va a poner el color muy fuerte Y poniendo de a poco ahí tenemos la oportunidad de poder Graduar más o menos hasta el punto que nosotras queramos Listo Más o menos así niñas Como pueden ver ahí como que se hace un poquito más Este más oscurito Listo Nos ponemos a difuminar poco a poco En toda esta zona Más o menos hasta por aquí Y listo Como pueden ver aquí ya le fuimos aumentando un poquito más Para darle un poquito más de profundidad Listo Más o menos hasta este punto lo vamos a dejar ya aquí Todo difuminado Ok Ahora voy a regresar con la brocha de transición Y voy a venir a difuminar los lados Como que este paso de aquí es súper importante Siempre tener a la mano la brocha pues de transición Listo Y como ven el difuminado queda súper bonito Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo Y una brocha así Y ahora lo que voy a hacer es empezar a colocarlo De esta manera Aquí está un poquito el exceso Y Vamos a venir y a limpiar Esta limpiadera de ahorita que voy a hacer No tiene que ser tan perfecto Simplemente tienen que Tratar de darle un Por una poquita formita Así como está aquí Pero que no se vea marcado Listo Más o menos así Limpian aquí Y listo Como pueden ver Solamente vamos a hacer esto Limpian todo Ahora voy a estar tomando Esta sombra de aquí Que es clarita Mate Fija antes de poner la sombra Clara Que no haya pliegues Chicas No se olviden Ahora voy a estar colocando Lo que es la sombra Clarita En toda esta parte de ahí En toda la parte del corrector Listo Una vez que ya lo tengan Todo Todo por ahí Por ahí Más o menos Ahora vengo con mi brochita Que estaba aplicando El marrón oscurito Y voy a tratar de difuminar Esta zona de aquí Solo un poquito En esta parte Voy a agarrar Una brocha de estas Que son pequeñitas De la paleta Otra vez voy a estar Utilizando ahora El negro Como les dije Agarra un poquitín Y lo van a estar Ubicando en esta zona Aquí abajito Bien pegadito A sus pestañas Ya que en este look No voy a estar utilizando Delineado Ni nada Más voy a utilizar Más Solamente va a ser Puro difuminado En sí Así que Vamos a Aquí se tiene que mover Bien la brocha Para que le salga bien Ok Así que ahí nomás Nos ponemos a difuminar Todo lo que es El El negro En esta zona Así Así que todo Todo bien difuminado Tómense su tiempo Para difuminar No hay prisas Ahora Voy a venir Con la brochita La que estaba Difuminando La sombra marrón Y voy a tratar De difuminar Esta parte También Voy a estar Cojiendo la sombra Dorada De la paleta Chicas Esta de aquí Está súper bonita Y esta sombra La voy a estar Colocando En esta parte De aquí En toda Esta partecita Más o menos Voy a estar Utilizando Ahora la sombra Esta de aquí Que es satinada También Pero es clarita Y este color Lo voy a estar Colocando Aquí también Encima Del Dorado Yo y mi plateado Les juro Cada rato Se me da la palabra Plateado Bueno Hasta aquí Voy a estar Colocándolo Todo súper bien Ahora voy a venir Con esta brocha La que estaba Aplicando El marrón Oscuro Y voy a dar Una pasadita Solamente Aquí Tratando de quitar También un poquito Del dorado De aquí Bueno Ahora sí Ya por último Difuminar A los lados Con la brocha De sombra De transición En esta zona Chicas Y ya El look Quedría Pues así Más o menos Los ojos Ahora voy a ponerme Las pestañas Para que le dé Más vida A este maquillaje Voy a estar Utilizando Las pestañas De Beauty Kimochi Ok chicas Ya me puse Las pestañas Ahora ya También hidrate Mi rostro Con esta de aquí De Makeup More Fashion Que es un producto Mexicano Les voy a estar Dejando el link Aquí abajito En la cajita De información Y el primer Que utilicé Es el de Yassie Base de De Onsuo Esta de aquí Que es la número 04 Que ahí Creo que se ve Bueno no se ve Voy a estar Poniéndolo Aquí Aquí Bueno que ya saben Aquí me gusta Aplicar primero Y ya después Con lo que sobra Y al resto Del rostro Así que primero Por aquí Se difumina Todo muy bien Espero que les haya Usado este look Tal vez para muchas Creo que se le va a hacer Muy difícil Por lo difuminado Ahí voy a estar Utilizando El corrector De Onsuo Que es el número Dos Que pueden ver Ahí El dos En esta zona Por aquí Al lado De la nariz Y Al medio Listo Y esas partes Más siempre uso Yo para que el corrector Pues agarre mucho más Lo dejo reposar Un poquitito Un minutito Y después ya difumino Para que así me cubra Un poco más Las ojeras Pues vamos a ir Difuminando Pero bien Despacito Para no quitar Tanto producto De nuestras ojeras Porque si no Va a parecer Que no hemos puesto Nada Así que despacito En estas zonas Despacito Despacito Vamos haciendo El maquillaje Es esta canción Es mi salida Listo Y difuminamos También aquí A toquecito Traten de no arrastrar Así Como que con la esponja Sino traten de A dar A palmaditas Toquecitos Para que si El producto Se quede ahí Y no lo arrastre Ahora voy a estar Sellando todo mi rostro Con un esponjito Pueden hacerlo Con brocha También podría ser Aunque les recomiendo Mucho mejor la esponjita Que da mucho mejor El acabado De su piel Y el polvo Que estoy utilizando Es este de aquí El de Resema Que es uno De mis favoritos También Bueno Ahora en la parte De abajo Voy a estar utilizando Esta sombra De aquí Con un poquito De esta Colocarlo aquí Y lo voy a llevar Hacia afuera A difuminar Esta parte de aquí Juntas El marrón Más oscurito Voy a estar Colocándolo Adentro Chicas Voy a estar Utilizando este gel De aquí Negro Y voy a hacer Este difuminado Así Así que voy a estar Poniéndome aquí Un poquito Aguanteme En toda esta parte De aquí Un poquito De sombra negra Voy a estar Difuminando aquí Es así Utilizar esta sombrita De aquí Chicas Realmente Es súper Súper Negrita Y pigmenta Súper bien De la paleta De focajure Voy a estar Utilizando Esta sombra Bueno Este iluminador De aquí Con una brochita Pequeña Y lo voy a estar Colocando En esta zona Así En toda esta parte Que ilumine Muy bien Y los ojos Quedarían pues De esta manera A mí Bueno Me gusta mucho El ahumado De la parte de abajo Y el de arriba También queda súper Bonito Con las pestañas Bueno chicas Ahora voy a estar Contorneándome Toda esta parte Un poquito Solamente Vamos a darnos Color y forma Para no estar Tan deformadas Así que No se olviden Pasarse por aquí Por aquí Por aquí Y un poquito Aquí también Y listo Un poquito aquí Otro poquito aquí Y en la parte De aquí A difuminarlo así Arriba Y abajo Y arriba Y abajo Más o menos Hasta por aquí Y listo Más o menos Así Toda iluminadora Ahora En la nariz Chicas Cojan una brocha Que sea Pues pequeñita Como esta Y listo Más o menos Así Aquí Ahora Un poquito De iluminador Aquí O pónganse Mucho Ya Para que Brillen En su día Saben que Me olvidé De colocar Antes El rubor Chicas No me avisan Si pasa Ya listo Me la voy a poner Encima Pero si Pónganse Antes No se olviden El labial Que hoy Estoy utilizando Va a ser Este de Beauty Glacet Chicas Que se le cayó El número Pero Pueden encontrarlo Fácil En Beauty Glacet Es muy bonito El color Bueno No sé O podrían utilizar Uno más bajito Bueno mis Muchitas Espero que este Maquillaje Haya sido De su agrado Bueno Podrían cambiar El labial Con algo Más bajito Si es de su gusto A mí me gusta Este color De labios Se ve Como que No sé Con más vida Y también Se ve natural No se ve tan exagerado Así que bueno El maquillaje Tal vez Un poquito Dramático Pero No tanto No se olviden Activar sus notificaciones Para que así No se pierdan Ningún videíto Bueno Los próximos videos Que también van a ser Pues puro maquillaje Súper bonitos Y también Me pueden dejar Sus sugerencias Que maquillaje Se gustaría ver En el canal Cuídense mucho Que muchitas Gracias por ver este video Y ya nos vemos Hasta un próximo Chaito Chaito